Por sobre todas las cosas, decía, en esta tarde un poco gris, vemos la presencia entusiasmada de muchos vecinos de estos barrios que ven en esta inauguración de esta hermosa infraestructura de destacamento policial con sus recursos humanos, sus policías, el jefe a cargo, con el equipamiento, con todo lo que necesita un destacamento para poder cumplir con los servicios encomendados que es velar y contribuir con la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad, siempre pienso y pensaba que responde a múltiples variables, pero una de ellas que tiene que ver con la participación ciudadana, con el compromiso de nosotros, de los vecinos, a través de los foros de seguridad, y gracias Mirta por tus palabras, seguramente avanzaremos mucho más rápido en estos temas tan importantes y demandantes por nuestra sociedad. La seguridad es un concepto que lo tenemos que trabajar, comprometernos, conocernos, y por sobre todas las cosas de manera organizada. Aquí vamos a tener la posibilidad de interactuar directamente a través del destacamento de sus funcionarios, de sus policías, con todo un sistema más amplio, que bien lo decía el Ministro, responde a la tecnología y al proyecto del 9-11 que está vigente en la ciudad de Posadas, en la provincia. Las cámaras de seguridad también van a ser seguramente en el futuro instaladas en estos destacamentos y con eso tendremos un conjunto de tecnología y de infraestructura necesaria para responder a los vecinos. Los vecinos nos demandan muchas cosas, pero por sobre todas las cosas nos demanda compromiso, responsabilidad, respeto y el respeto a las normas y por eso tenemos que revalorizar y reconstruir la cultura de la convivencia. Y eso se hace de una manera muy simple, respetándonos unos al otro. Es el principio del escalón básico y de ahí para arriba. Respetar las normas, respetar las autoridades, respetar la vigencia de las leyes. Y para eso estamos, para contribuir desde el ámbito municipal, contribuir con la limpieza, contribuir con las normas, con las obras, contribuir con los vecinos, trabajar para que esta ciudad, que es la ciudad más linda del país seguramente, siga creciendo, viviendo y que tengamos cada día más una ciudad y una posada más segura para todos.